Quiero presentarles a un gran pintor, arquitecto mexicano, Juan O'Gorman No sabemos si llamarle maestro o señor arquitecto A grandes luces de la vida, el arquitecto político le viene a su asociado Habla el pintor, que es un gran arquitecto, y el arquitecto que es un gran profesor Pero usted me queda un poco de usted, terminando haciendo un mural de enormes Juan O, el último gran muralista, destacado pintor y arquitecto Introdujo la arquitectura funcionalista Y hoy hago un homenaje para el mural perfecto El efecto de analizar el mosaico de más de 4.000 metros cuadrados Desarrollo la historia de México Creencia, la esencia, lo estético Con piedras de colores que vienen de todo el país El nacionalismo quedaba como matiz Esta representación histórica de la cultura Solo se termina si miras con tu postura tan grande Como el sol y la luna, a tus pies me volví un estudiante con miles de dudas Quiero llegar más lejos Hoy, quiero cumplir mis sueños Si tú vienes o vas, llévame contigo Que daré vida a tu cultivo Si tú cruza una puerta Si tú vienes o vas, llévame contigo Que daré vida a tu cultivo Si tú cruza una puerta Que bendita sean las raíces, reflejadas en el muro norte Mientras la loc nos mira Los canales de agua quedan vida El águila marca la partida La muerte y la luna en una esquina En el lado sur la conquista se dibuja La tierra como eje según Ptolomeo La colonia, una religión Símbolo mazón Las manos de Dios, Copérnico y en el centro el sol Avanzamos al oriente fuerte como el átomo La tecnología, la energía y lo que creamos Tierra y libertad para toda la nación El cambio generado por una revolución En el lado poniente, ya lo sabes tú Por mi raza hablará el espíritu Tantos colores que aquí se reúnen Solo cruza la puerta y verás como se funden Si tú vienes o vas, llévame contigo Que daré vida a tu cultivo Si tú cruza una puerta Si tú vienes o vas, llévame contigo Que daré vida a tu cultivo Si tú cruza una puerta